Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Y hasta en buena la toada hacen piedra corazones Para cantar lo que canto, pero que me sobra razones Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Y hasta en buena la toada hacen piedra corazones Para cantar lo que canto, pero que me sobra razones Al hombre va a ser visto, va a ser sus buenas canciones Si un amor es verdadero, por cantar, por canciones Amistad llena de frente, o sea, por los rincones Amistad llena de frente, o sea, por los rincones El camino ya está hecho Un distorio en la carreta Lo que quiero fue de hecho Para mis amigos traigo Amistad llena de frente, o sea, por los rincones Mi naturaleza, mi familia, son la esencia Heredada de mi padre Converé mucha experiencia Desde el zeigt Amistad llena de frente, o sea, en la corrupción Y desde el Y desde el camino ya está DedDP Sí embruz Jordi ¡Gracias!